El sabor de los perros El sabor de los perros Allá algún día entre sollozos Tú me pedías que te olvidara Tú me pedías que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se quiere de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede vivir con este amor Ay no se puede, ay no se puede 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 Ay yo olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Allá algún día entre sollozos Allá algún día entre sollozos Tú me pedías que te olvidara Tú me pedías que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Oye que rico Los perros Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se quiere de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede 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 Ay yo olvidar a quien se quiere Ay yo olvidar a quien se quiere Ay no se puede, ay no se puede Allá algún día entre sollozos Allá algún día entre sollozos Tú me pedías que te olvidara Tú me pedías que te olvidara Ay no se puede, ay no se puede Ay no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuando se quiere de verdad Cuando se ama de verdad Ay no se puede, ay no se puede Oye que rico Y la forma se arriba Sa, 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 sa Oh, va Chí, 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 chí Yola, brilón Atchí, atchí, atchí Atchí, atchí Atchí, atchí, chí, chí, chí Yola, brilón Atchí, atchí, atchí Tch. CC por Antarctica Films Argentina